La primera medida de Estados Unidos para hacer frente a la variante Omicron entró en vigencia este lunes. La restricción de viajes es de ocho países del sur de África. El presidente Joe Biden aseguró que la acción no prevendrá los inminentes contagios en el país, pero justificó así su decisión. Nos da tiempo para tomar más acciones, para movernos más rápido, para asegurarnos de que la gente entienda. Tienen que ponerse la vacuna, tienen que ponerse la inyección, tienen que ponerse la dosis de refuerzo. Tarde o temprano, veremos casos de esta nueva variante aquí en Estados Unidos. Tras su detección en Sudáfrica, la variante que sigue siendo investigada ha sido reportada en Canadá, Australia, Portugal, Israel, Reino Unido y otros países. Brasil y otras naciones de la Unión Europea se han adelantado a restringir los viajes desde Sudáfrica, una acción que fue catalogada como injustificada por el presidente de ese país. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna anunciaron que comenzaron a analizar la eventual necesidad de una vacuna de refuerzo, pero el equipo de expertos de la Casa Blanca considera que es probable que las vacunas existentes proporcionen cierto grado de protección. En el caso, con suerte poco probable, de que se necesiten vacunas o refuerzos actualizados para responder a esta nueva variante, aceleraremos su desarrollo y despliegue con todas las herramientas disponibles. En dos semanas, se estima que el equipo médico del mandatario tendrá una visión más clara sobre la peligrosidad de la nueva variante. Hasta entonces, la vacunación y las medidas de bioseguridad son la principal recomendación para prevenir los contagios. Jorge Agobian, Voce América, Washington.